Hermosa, hermosa tarde para hablar de nutrición, para reflexionar, junto con nuestra nutri, Daniela Pedraza, que ya está aquí con nosotros, con su columna habitual. Daniela, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿qué dice esta gente? Le habíamos puesto un apodo, ¿cómo era? La Wonder Woman de La Palta. Ah, de La Palta, sí. La mujer maravilla de La Palta. Lindo La Palta, lindo. Lindo volver a verla a usted también, ¿cómo le va? Pero muy bien, muy bien, ahí está, muy bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, me encanta La Palta, va con todo, la verdad que es para una picadita, para todo, es espectacular, va ensalada, ¿no? Va sola, va con huevo, va con ice, sí, la Palta es... Qué alimento noble. Tremendo, tremendo. ¿Qué te aporta La Palta para aquellos desprevenidos o desprevenidas? Vamos con lo que más nos interesa, grasa, una buena grasa, y después vitaminas, minerales, ahí viene de todo. Por eso le dicen superalimento, porque le dicen que es como un superalimento. Sí, sí, sí. Leí por ahí. Sí, eso, y a veces también la denominación de esa superalimento tiene que ver con que teóricamente, como consumiendo ciertas cantidades de ese alimento, tiene como efectos extras. Así que, pero bueno, ¿viste? Yo lo que sí pienso en eso, siempre cuando alguien me consulta de superalimentos, yo siempre me quedo pensando en que si vos haces todo bien para el lado de la cola, vamos a decirlo, que hagas y que comas y que incluyas un superalimento no va a cambiar en nada, no va a ser claro. Entonces, en realidad es como, bueno, en el gran hacer todo, bueno, qué más uno puede sumar y estos superalimentos que aparecen. Bueno, Daniela, hoy vamos a hablar, ¿cuál está fuerza de voluntad o estuvimos dando las recomendaciones incorrectas? Eso, guarda. Tremendo. Señoras y señores. Nunca tuve, no nací ni con paciencia ni con fuerza de voluntad. Me encanta, bueno, se puede la paciencia, es algo que podemos laburar, en eso recomiendo que se labure, pero lo de la fuerza de voluntad hoy vamos a pensarlo. Aprovecho para saludar acá a Insta, que saludan desde Cuba, está internacionalizado el tema, así que buenas. Dani Pedrazo Ok, Dani Pedrazo Ok. Bueno, vamos entonces a responder esta pregunta, se me ocurrió hablar de este tema, porque muchas veces me pasa eso, arranca una consultoría, alguien arranca nuevo y yo no tengo fuerza de voluntad, Dani. Esa es como, viste, la primer frase. Y yo he contado acá al respecto de cosas que me enseñaron en la facu, como esto de la gente te va a mentir, de la gente te va a ocultar, de bla, 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 bla. Entonces, sumando la frase esta más eso que aprendí, empecé a preguntarme y a plantearme esto de, ¿realmente es fuerza de voluntad? Y, claro, cuando empiezo a recordar lo que me enseñaron en la facu, lo que yo hacía a las personas cuando les daba esas recomendaciones, dije, no, pará, acá hay un problema, acá hay un tema. Es la recomendación que estuvimos dando y no es una cuestión de esfuerzo de voluntad. Voy a explicarlo haciendo uso de todo lo que nosotros venimos hablando, así que a quienes es la primera vez que se suman, recomiendo. Yo ya ahí en YouTube estoy subiendo de a poquito todos los encuentros que hacemos acá. Entonces, voy a explicar un poquito a qué me refiero con esto. Bueno, vamos a ir al menú tradi, que si vos estás yendo a Nutri, a una Nutri que sigue laburando con los paradigmas viejos, te diría, ¿sí? Te diría, arrancá desayunando, obligatorio. Comida, media mañana. Exactamente. Exacto. Así que vamos a ir con el desayuno, vamos a ir con las colaciones. Voy a ir explicando lo que pasa con las recomendaciones. Entonces, primer comida del día, ese desayuno. Recomendación de la Nutri, tostaditas, quesito untable, mermelada, light, obvio, por favor. Un cafecito con leche descremada, obvio también. ¿Qué acabamos de hacer ahí con esa primer comida del día? Elevar glucemia. Por ende, elevamos a la insulina. Por ende, generamos hambre. Ahí, para prepararnos para lo siguiente. Apenas arrancamos. Apenas arrancamos el día. Exacto. De repente, chicos, la colación, ¿cómo nos vamos a olvidar de la colación? Vamos con la colación. Pero tenés que vivir para comer. Así, además de eso, además de eso. Es un campeonato, ¿no? Imagínate, ya venís con hambre, ya venís de comer, ya tenés que pensar en esta segunda comida que se viene. ¿Qué recomendamos los Nutri? ¿Turrón? Sí, ese está, el cereal. El turrón que nos falta, la barrita de cereal que nos falta. ¿Qué acabamos de hacer nuevamente? Pumba, generar hambre. Otra vez. Seguimos con el almuerzo. ¿Idem? ¿El almuerzo? Exacto. ¿Mediodía? ¿Qué se recomienda? Arroz. No te olvides de tu carbo, de tu cuarto de carbo. La palmita, carnecita hasta acá nomás, ¿eh? Y no más. Y que no se pase. Todo medido con la mano. Exactamente, medido. Sí. Andamos con la palma todo el tiempo. Exactamente. Algo de vegetales ahí, pum, pum, pum. Hambre otra vez. Sí. Y después nos vamos a la merienda con Idem recomendaciones del desayuno. No, pero perdón, a las tres de la tarde ya tengo hambre. Ah, bueno, y si llegás con hambre ahí, obviamente colaciona otra, metete otra colación. Y obviamente otra vez otra barrita o cereales. Ok, ok. Podés comprarte unos cereales sueltos. Me encanta. Sin azúcar. O fruta, no te meten por ahí. Puede ser alguna fruta, exactamente. Fructosa. Más fructosa, más hambre. Entonces, durante todo el día, las recomendaciones que hemos aprendido y las que hemos dado, me hago cargo, yo siempre digo, he dado estas recomendaciones, generan hambre en la persona. Generan estar todo el tiempo subiendo la glucemia, generan todo el tiempo estar subiendo la insulina. Entonces, ¿de qué fuerza y voluntad estamos hablando si nosotros no estamos dando una saciedad y una nutrición real a esa persona? O sea, la estoy haciendo y además sumemos... Vivo con hambre. Vivís con hambre y sumemos esto. Si vos fuiste al nutri, el nutri seguramente redujo tus calorías, como ya también hemos visto, otra de las ideas para bajar de peso, ¿no? Reducir las calorías de la persona. Entonces, estás comiendo menos cantidades, estás comiendo cosas que elevan tu glucemia y te dan hambre y no tenés con qué saciarla porque estás comiendo menos. Y aparte yo lo veo también por el lado de la rutina. Depende de cada trabajo, ¿no? Por eso también me parece que tiene que ser más personalizado porque a lo mejor tenés un laburo en el que estás a full todo el día y tenés que parar cada dos horas para comer. A veces no lo podés hacer. Sí, no, olvidate. Una cajera de un súper. Olvidate. Para que tengo que hacer la colación. Me esperan un cachito. Claro, no, y me han contado, me han contado gente que trabaja en súper que de irse al baño, pedir permiso para irse al baño a comer algo. Pero bueno, imagínense eso. O sea, entonces tenemos recomendaciones por un lado de te sacamos calorías para que bajes de peso. Hacé más actividad física, cosa que me da más hambre, que también lo estuvimos viendo. Y las comidas que yo te ofrezco para que hagas, que encima te digo que hagas seis, todas son elevadoras de glucemia, elevadoras de insulina, productoras de hambre. Más hambre. Entonces, hambre por la actividad física, hambre porque comes menos, hambre por el tipo de alimento que te doy, ¿de qué fuerza y voluntad me hablas? Claro. A los tres días me... Me estás estimulando todo el tiempo. Exacto, estás estimulándome y encima de todo vos vas al Nutri y le decís, che, hice todo lo que me dijiste y el Nutri te dice, no, en algo me estás mintiendo, decime que me mentiste. Porque subiste la balanza. Exacto. Entonces, fíjense qué terminamos haciendo, echándole la culpa a la persona que viene desesperada, mal, con baja energía, con hambre, no pudiendo moverse bien, con dolores en su cuerpo, con baja autoestima, ni hablar, con inflamación. Y le damos las recomendaciones incorrectas. Y después, encima de todo, nos atrevemos a decir que la pandemia es una... Son cosas que suceden por mala información y no porque... Mal information. Exactamente. Sí, sí. Una muy mal information, a donde es lo que estamos hablando, hambre todo el tiempo. Y encima te exijo que tengas fuerza de voluntad, como si eso fuese algo que, no sé... Y entonces, ¿cómo lo contrarrestamos? Porque ahí está la clave, ¿no? Bueno, ahí está la clave. Primero, cuestionar... Es difícil también contrarrestar la palabra de una profesional, en este caso un profesional que te dice, mirá, esto... Sí, ni hablar, es que eso es lo que yo más entiendo. Yo lo que comprendo, por eso siempre entiendo, no solo entiendo al que está del otro lado escuchando ahora, sino que también entiendo a mis colegas. Porque yo siempre cuento, yo estuve de ese lado, yo di esa recomendación de comer cada tantas horas, comer tostadas, reducir calorías... Yogur, todo eso. Exactamente. Entonces digo, yo lo entiendo y comprendo a mis colegas también. Pero, de verdad, no podemos bajar un toque sin el ego y decir, pero pará, si la persona viene y me está diciendo que está haciendo todo lo que yo le dije, y así todo no está teniendo resultados, ¿no será que lo que estoy dando mal es la recomendación? O por lo menos interpelarse, revisar, empezar a mirar para adentro y decir, también puede ser una recomendación que no sea del todo correcta, revisarlo. Exactamente. O por qué hay otros colegas que están... Y te debe generalizar todo, ¿no? Como si todos fuésemos iguales. Exacto. Ni hablar, ni hablar. O esto también yo iba a plantearte como, ¿por qué hay otros colegas que ahora en redes están hablando de más grasa y más prote? ¿No te hace ruido? O sea, el único pensamiento que vos tenés es, estás equivocado. Vos hablás de grasa y proteína, nosotros en la facu aprendimos otra cosa y estás equivocado. No hay otro análisis. Y ahí es donde digo, también no entra en juego el ego, estamos como, no, en esto de yo no me puedo equivocar, porque yo soy el profesional de salud, yo estudié, vos no estudiaste. Claro. Entonces, mi invitación siempre desde acá a mis colegas es, yo estoy para quienes quieran, y miro acá en Instagram, y también por acá y todo, y digo, aquellos colegas que quieran investigar de otras formas, aprender de otras formas, estoy disponible para compartir. De hecho, la medicina es el arte de interpelarse todo el tiempo, ¿no? Porque... Sí, pero dejó de ser. Dejó, ¿no? Dejó de ser. Y el gran problema con la alimentación, sobre todo, es que mucho dogma, mucho. Claro. Y no debería existir el dogma en salud. Claro. No debería existir. Porque justamente no te permite esta posibilidad de cuestionar y decir, che, pará, estamos muy seguros que esto es así, o podría ser de otra manera. Y para el paciente demoledor también, porque para muchos es como palabra santa el profesional. Claro. A ver, me está diciendo que haga esto, yo lo estoy haciendo, y no me da resultados. Bueno, él estudió, porque del otro lado también, yo por lo menos tengo ese pensamiento, digo, el problema soy yo, que no me está funcionando, evidentemente yo soy el que no está haciendo algo bien, porque tenemos esa visión, ¿no? Sí, sí. Como que el que está formado en eso es palabra santa lo que me va a decir, cómo se va a equivocar el doctor, el médico, el nutri, lo que sea. Obvio, obvio. O también... Si tendríamos que partir la pantalla de esto que mencionaste y vos con tu, digamos, aclarando que cada persona es un mundo en sí misma, y recomendando respecto de lo que vos mencionaste recién, me levanto a las 7 de la mañana y ese tipo de cosas, conforme pasa el tiempo. ¿Qué espejo podrías hacer en ese momento? Claro, ¿cuál sería la recomendación actual? La actual, bueno, la actual sería, punto número uno, despierto y puedo tomar agua, si es que quiero tomar agua, pero arranco el día sin comer. Le permito a mi cortisol que haga su trabajo, que ya sabemos que el cortisol es el que libera glucosa a la sangre, y esa glucosa va a venir a permitirnos hacer todo lo que tengamos que hacer. Ok. Esperemos a que llegue el hambre. Epa, empieza a aparecer el hambre, recordemos hambre real, el hambre real es un hambre que llega de a poco, no es un hambre que de repente me atacó y no es específica por un alimento, eso es hambre real. Un día podemos hablar de hambre real y hambre emocional, vamos a hacer ahí si quieren en algún encuentro como para diferenciarlos, y ahí ya, ¿qué introducimos? Bueno, ¿grasa o prote? Es una pregunta muy habitual, ¿qué es grasa o qué es prote? Entonces acá voy a ir ya a provecho para que todos ya tomen nota, palta, huevo, frutos secos, ¿alguna carne? ¿Dónde está escrito que alguien me traiga el manual de donde no se puede desayunar una carne? ¿Por qué no meter una carne? Porque los seres humanos primitivos tomaban café con leche. Claro, ay no, me despierto, no me va a clavar a que ella se brita, yo me voy a clavar. Y van a comprar el quesito untable. A mí tráeme el queso untable y tráeme la mermelai. Olvídate. Exactamente, así tal cual, y después de eso, como vos ya venís de mucha escucha y mucho respeto, como lo quieras, pero puede ser duro, puede ser frito en alguna grasa permitida. Y te dice, no sé, un huevo duro con un vasito de leche, ¿medio fuerte eso? No, podría ser, podés probarlo, podés probarlo, recordar que si vas a meter una leche, una leche entera, nada de descremado, vamos a poner ahí grasa con toda, que es lo que va a dar la saciedad. Después, bueno, ya digo, podemos hasta inclusive, si el hambre nos agarra cerca del mediodía, ya podemos hasta arrancar desayunando con el almuerzo. Perdón, Dani, que es clave. Entonces, tenés el pipa que se levanta a desayunar y genera más hambre. Tenés a Laurita en el mismo tiempo que dice, no, espero que venga el hambre y eventualmente como un pedazo de carne o, no sé, ahí son diez y media de la mañana. Cada cuerpo es distinto. Sí. Como, ¿qué gano y qué pierdo yo y qué gano y qué pierde ella? Como para hacerse... Ay, ¿cómo estamos las preguntas? Me encanta, qué bien, me emociona. Para que podamos entender, ¿no? Tal cual, tal cual, bueno. Yo gano, digamos, hambre. Pipa lo que gana es hambre, baja energía y reserva de grasa. Muy bien. Y como ya sabemos, no sabemos, como ya sabemos, no sabemos a dónde se reserva esa grasa. Muy bien. Porque tal vez esa grasa se reserva de manera subcutánea y ganas grasita por fuera o lo que ya sabemos que puede también almacenarse dentro del hígado, por ejemplo, y no estar sabiéndolo. Ok. ¿Qué gana Lau? Lau gana energía, respeto, autoconocimiento, obviamente esto de no estar con hambre al rato. Y esto, que para mí lo fundamental es sentirte bien y saber que sos vos el que toma las decisiones y no el horario o lo que alguien más nos dijo. Ah, ok. Ok. Entonces, para mí, el autoestima también es algo que estaría ganando Lau en ese caso. Porque vos estás escuchándote y logrando sacar de la ecuación al paternalismo y a ese profesional que te dijo que vos tenías que comer cada cierta cantidad de tiempo como si vos es un robot o una coma. Estamos hablando de grasa buena, ¿no? Clavarse una factura, ¿no? Exacto. Sí, vamos a hacer la diferencia entre… porque por ahí me preguntan, Dani, cuando vos hablas de grasa, ¿de qué grasa hablas? Yo hablo de todas las grasas excepto grasas trans, o sea, todas estas las que aparecen en algún panificado, en algún ultraprocesado, exactamente, en alguna masa de tarta y eso. O sea, todo lo que es grasas trans, que es la famosa margarina también, y todo lo que son aceites de origen vegetal, que sería aceite de girasol, aceite de maíz, de soja, el de canola, todos esos no irían. Eso serían las grasas que le decimos que no, a todas las otras le decimos que sí. Entonces, sí a la grasa de los lácteos, sí a la grasa animal, sí a la grasa del huevo, o sea, sí comerte la yema, aceite de coco, aceite de oliva, grasa vacuna, grasa de cerdo para cocinar, que también son muy buenas opciones, más baratas y todo. Pero esto, comida real, alimentos reales, y no estar midiendo esas cosas. A mí me huele a la cabeza el hecho de pensar esto, ¿no? En un almuerzo le decís a la persona, medí con tu palma la cantidad de carne que vas a comer, pero antes me indicaste que comiera una barrita de cereal o un turrón, o sea, me dijiste que coma un dulce. Me generaste más hambre, más glucosa. Dice, a ver si entendí, me enganché tarde, ¿comer sin hambre genera más hambre? ¿A qué pregunta? Sí, no, lo que genera más hambre es comer carbohidratos o azúcar. Claro, depende de qué comer. Sí, o sea, el hecho es que en realidad… Te comés un chipá, un chipá con queso rico, pero estás… Que tiene carbohidrato, va a darte hambre. Y en realidad no es que comer sin hambre genera hambre, es que comer sin hambre lo que genera sí son hábitos o alarmas en las que yo después a esa hora voy a querer comer, aunque no tenga hambre. Esto de comer cada dos horas, yo siempre cuento, cuando yo lo hacía como lo aprendí en la facu, yo me levantaba, desayunaba, hacía colación, hacía almuerzo. Y si un día, por ejemplo, yo hacía desayuno y me tenía que ir en el horario de la colación a hacer algo, el hambre y el dolor de panza que a mí me agarraba, porque claro, era ya toda mi alarma y todo mi cuerpo preparado esperando a que llegara la colación. Y aparte la cantidad de energía que mandás a estar todo el tiempo procesando algo. Uf, digiriendo. Ustedes no saben la cantidad de energía que se pierde, que se pierde, digo, bueno, que se entiendan los conceptos que usa, porque a veces la gente dice que se pierde, bueno, que se pierde, digo, cuando vos haces una digestión, que la podrías estar utilizando en que tu cabeza tenga otro tipo de ideas, que se ocurran, que te vengan a la cabeza soluciones a cosas que por ahí estás pensando y no las podés encontrar y a veces en estos momentos a donde estoy con toda la sangre ahí en el cerebro, puede funcionar y aparecer. Por ejemplo, en el aparato reproductivo, a veces uno come mucho de noche y esa cosa que tiene el cuerpo humano, perdón que lo explique así de muy de barrio, entonces el cuerpo piensa más en la digestión y no está tan pendiente en lo que significan las hormonas, la reproducción. Por eso hay muchas veces tantos problemas con eso, ¿no? Sí, también. Y aparte, ¿quién va a querer tener sexo, chicos, con la panza llena y con la comida hasta el cuello? Sí, sí. O sea, lo hablábamos el otro día, hicimos un video con una gineco amiga y hablábamos de la importancia del sexo. Yo considero que hoy le decía a una chica en consulta, porque ya estábamos hablando del placer y del placer que da la comida, yo le decía a ella, le voy a decir textual como se lo dije a ella, tal vez lo que necesitas es decirle a tu marido, arrinconame contra aquella pared y dame matraca y no estar pensando en que la comida es la única forma de tener placer. Y además, digo, en términos fértiles, ¿no? También, bueno, hay, por ejemplo, hay muchos varones que tienen dificultad con las erecciones porque imaginémonos que esos pequeños conductos que deberían llevar sangre para que haya una erección están tapados con grasa porque vivimos comiendo carbohidratos en exceso, ¿qué erección va a haber y qué erección va a poder mantenerse y sostenerse en el tiempo? Es muy interesante la charla que tuviste, porque yo me la vi por Instagram, la vi después, porque también habla, por ejemplo, del ovario poliquístico, de un montón de cuestiones, bueno, de la menopausia, hablaron también, y de un montón de cuestiones de cómo la alimentación influye en el aparato reproductor. En este caso, hablaron más de lo femenino, que obviamente va a influir en lo que es la fertilidad. Sí, sí, claro, sí, claro. Obviamente. Bueno, me encantó la clase, me encantó. A mí me encantó, me encantó acá también. Entonces, para darle un cierre, Dani, para que, digamos... Como para que quede resuelta la pregunta que hicimos, no creo que sea una cuestión de fuerza o voluntad. Si te está pasando que no estás pudiendo llevar a cabo el plan que te dieron, yo lo que te diría es que lo evalúes, que veas si no fue dado bajo estas condiciones de comer todo el tiempo carbohidratos, de comer todo el tiempo azúcar, de comer todo el tiempo ultraprocesados, y de comer cada cierta cantidad de horas. Si estás en ese tipo de plan, no te está dando resultado, no sos vos el culpable, miro para allá, miro para acá, y lo digo acá, no sos vos, no es tu fuerza de voluntad, es que te están dando recomendaciones que no van con el proceso que estás queriendo llevar a cabo. Me encantó. Dani Pedrazo, ok, en Instagram. Exactamente. Sigan a Dani, que es una crack. Ahí nos vemos. Y también, activando en YouTube, ya estoy subiendo todos los encuentros que tenemos con ustedes acá, así que para quien los quiera ver enteros, y www.nutrirconciencia.com, también para quienes quieran encontrarnos en la web. Muy bien, me encantó. Escribo y todo, así que comencé. Me encantó, me encantó. A mí también, muchas gracias. Te agradezco por esta cosa de cómo lo contás, la pedagogía que llevas adelante, y se nota que querés sumar a esta sociedad, ¿no? Ayudar. Está buenísimo. Es que sin dudas, o sea, yo cada vez más lo afirmo, y mejor me siento con esta cuestión de brindar servicio. Sé que mi camino es por acá, es acompañar los procesos de otros, y también seguir en mi propio proceso, porque sé que, y lo digo siempre, el trabajo empieza en uno, cuando vos haces laburo en vos, eso después puede ir hacia afuera. Lo compartís, y está buenísimo. Gracias, chicos, son lo más. Vamos a las noticias.